Que no rompa un mango bien popular, ahora si voy a gozar ¡Sabroso! ¡Mucho rico! ¡Ahora si! ¡Ahora si voy a gozar! ¡Ándale Octa! ¡Sacúdase la polilla! ¡Echate un tequila! ¡Ahora si voy a gozar! ¡Entre tragos y mujeres siempre yo quisiera estar! ¡Ahora si voy a gozar! ¡Ay para sentirme contento en mi ambiente! ¡Venemos ya! ¡Ahora si voy a gozar! ¡Y papadas de Sara García! ¡Ahora si voy a gozar... ¡Ahora si voy a gozar! Si me tocan una rumba Ahora sí voy a gozar De parte del amigo Omar Del amigo Pájaro Del Coyote Y toda la banda de los Matasietes Voy a gozar Ahí está el famoso Chespiro Sonido Matanzas Cuba Cuba Que se abra la rueda Ahora sí voy a gozar Entre tragos y mujeres Siempre yo quisiera estar Ahora sí voy a gozar Y a base de paco lo mismo Firme, contento Siempre pequeño y gigante Algo diferente para ti Voy a gozar Si me tocan una rumba Un favor No me vayan a venir a pedir La de las amo a las dos Ni la de la ruana Una pinche música chandarra Sabroso 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 Esta noche Organización Los Cajos Hermitas a la goza Se baila y se goza Mocica sabrosa Ya se abrió la rueda Atrás de la cabina ¿Dónde está el tierno? Ya se abrió la rueda Atrás de la cabina Ay, ay, ay Sabor El baile más rifado De la ermita zaragoza Organización Los Cajos Como siempre Ahora sí voy a gozar Ahí ya para los famosos verdugos De la salsa De parte del amigo Ángel Polo Lalo Junior Luis Pérez Ahí está Cesarín Inseparables de la salsa Tenemos enfrente de la cabina Del otro lado Las famosas chapuchelas Con Doña Furias No es cierto señora Reciba un cordial saludo De parte de los de la cabina Para la señora Brenda Que siempre hace sus corajes Porque la ardilla Anda repartiendo miradas Desde la cabina Continuamos en este programa Queremos saludar Al amigo Moy El amigo Chabelo Siempre con el pequeño gigante Estás en la cinturía perfecta Los hermanos García Parati Desde donde crecen Los nopales más largos Y más anchos Allí en la colonia Gertrudis Sánchez Ciudad de México Queremos saludar Al príncipe de la salsa y rumba Ya que lo sabes El amigo Playito Mix Vamos todos a Juntan y a protestar Corte comercial Ahora Ya que soy hombre Yo quisiera proteger Muy buen fondo Me cae Desde ahora que soy hombre Ahora Ay por cantes No Ya que soy hombre Ámbrenos a música Tenemos a continuación Otra melodía ya lista y preparada Para ustedes En esta noche Este disco Nosotros lo titulamos Hace ya bastante tiempo Como la salsa De los 500 mil pesos Porque era Lo que costaba Su disco de acetato Ahora a ver En cuanto me lo consiguen Por ahí A ver si no me quieren Encajar el diente No está por ahí No, no está por ahí El chiquis Pero Antes salió Este tema Nos dice a cargo De los jíbaros de oriente La versión a la salsa Que lleva por título El corazón herido Ahí ya saludito Para el famoso muy El chabelo Este ya lo dije Siempre con el pequeño gigante El pequeño gigante Ahí está para Josefina Alias La Geisha Estamos en el mejor lugar De la noche Con la organización Los Cacos Un día viví Aferrado a ti Y todo en mi vida Parecía Allí está para Vladimir Buitrón De parte del famoso mar El pájaro El coyote Toda la banda De los matas Siete Nunca te olvidé Aquí está para Miriam El pequeño Alexander Y la gente de Libres Puebla De parte del famoso Marcelino Que no come pan Pero como toma vino Ahí están los sonideros Número uno Santiago Cagualtepec Leo Marcelino Sonideros de Coraza Hoy con el pequeño gigante Caribe 66 Jurista Pazanza Ahí está para la banda De Santa Marta De parte del amigo George George es el de la selva En mi corazón Que no sé explicar Esta sensación Llevando por siempre Recuerdos de tu amor Y a masa de Paco Lo mismo Tratando de olvidar Chapulín Y curar mi decepción Un día viví Aferrado a ti Vaya para Marcos De los Cacos Y los niños esposa Anaís Hacía gris Y ya me alejé Los perfumes caros Venimos en envases Ya no tan pequeños Siempre te olvidé Vaya para Jenny De parte del famoso Pájaro Con mucho, mucho Amor Dale pajarazo enamorado Pajarazo enamorado Vida Vida Duérite a mi corazón Vida Vida Duérite a mi corazón No te olvide Próximo 16 de diciembre Regresamos De este lado Organización Los Meches San Miguel de Otongo Vida Duérite a mi corazón Hoy estás arrepentida Vienes buscando perdón Andale Octa Acabe esa salsa Los Jíbaros de Oriente Vaya saludito para los famosos primos Y los joseses de Santiago Vaya saludito para los famosos primos Que me hiciste Calle Popocatépetl Colonia San Miguel de Otongo Y Zapalapa A un costado Del mercado de las Mercedes La presencia Arcoíris Mi gran amigo Pablito Perea Y por supuesto Una sensación Llevando por siempre Todo gratis Allá nos vemos Tratando de olvidarte Y curar mi decepción Un día viví Aferrado a ti Y todo en mi vida Parecía gris Y me dejé Estoy haciendo la mejor salsa del mundo Y a pesar de eso Nunca te olvidé Vaya para la organización Killers Directamente desde Atlautla Hoy nos acompaña del otro lado de Facebook Llegando a todos los rincones del planeta Tierra A través de la red mundial Vaya para mi sobrina Yami Y su mamá Miriam Estos son los jíbaros de Oriente ¿Qué pasó? Se me deslumbran mis ojos azules Por siempre recuerdo Tu amor Tratando de olvidarte Y curar mi decepción Allá está para el amigo Alan Flamas Hasta el otro lado del gran charco Estados Unidos Parecía gris Y para Donald Trump ¡Qué puto! Allá está para el famoso conejo Jimmy Chucky El amigo Pollo El ceriño Y toda la banda de Cárcel de Mujeres Hoy presentes con El pequeño Jiga Ahí está para la religión de la música Peruana El famoso Flamas Sin sonido Maicao Tiene pacarazos Y esta noche con Caribe 66 Puedes complacer con la canción De la salsa de la Casa Blanca Claro que sí Para toda la banda de la calle 18 Negra Duerte a mi corazón Ahí está para el disco Richard Que no pudo venir Mira Vienes buscando perdón Mira Mira Negra Negra Duerte a mi corazón Mira Mira Negra Ajá Duerte a mi corazón Pero yo ya no te quiero Ya no te doy mi perdón Arturo Espero que ya estés listo Esto es Duerte a mi corazón Vida Negra Hasta el cielo Para mi maestro El señor Jesús García El pionero de esto que se llama Vida Negra Duerte a mi corazón En la pantalla de video Mi hermano Chucho La nariz más cotizada de Gertrudis Sánchez Mi maestro Duerte a mi corazón El pionero de Caribe 66 Que en paz descanse Duerte a mi corazón Él era mi hermano mayor Duerte a mi corazón Pero parecía niño chiquito el cabrón Duerte a mi corazón Teníamos que andarlo cuidando y cuidando Duerte a mi corazón Allá saludito para La organización de los niños de APAC Duerte a mi corazón Mira Duerte a mi corazón Chucho Tu obra sigue viva Amigos nuestros Hasta ahí Muchos de ustedes a lo mejor conocieron A ese señor que está en la pantalla Era en algún momento La segunda voz del sonido La changa Era el que le colorectaba Y bueno pues también nosotros Teníamos nuestro equipito Y descubriamos Sus bailes encimados Al señor Ramón Rogovilla Sonido de la changa Él es mi maestro Mi hermano Mi alcahuete Mi sensei Y por supuesto El pionero de este equipo Que se llama Caribe 66 Hace ya Arribita de ocho años Tuve yo Bueno pues la intención De darle vida nuevamente A lo que él empezó Y vean el resultado Cuando las cosas se hacen Por una razón Más que nada sentimental Y se le echan ganas Ahí está el resultado Gracias a toda la gente Que en realidad nos ha apoyado Y que ha bailado Y disfrutado La música del pequeño gigante Así que bueno Chucho Tu obra sigue viva Vámonos al escenario Tenemos ya Listo y preparado El show ballet Caribe 66 Así que Todo listo Todo preparado Todos los días Ellos son Show ballet Astron Dance Todos los días Te damos gracias Por el tambor Por nuestro talento Nube Ahora te alabamos Con el tambor Lava las manos Prepara el tambor Que los cueros van a sonar Tendremos una rumba El poderoso nos ayudará Aña pa' mi tambor Aña pa' mi tambor Aña pa' mi tambor Aña pa' mi tambor Show ballet Oye sabroso el tambor ya llego Aña pa' mi tambor Con mi categoría El rumbero lo tocó Aña pa' mi tambor Tampón, tampón, tampón Que suena sabroso Aña pa' mi tambor Con un ritmo bien bonito Con un ritmo melodioso Aña pa' mi tambor Ey, pero escucha mi tambor Y pero oye mi tambor Aña pa' mi tambor Que no le pare la rumba Y que no, y que no, que no, que no Aña pa' mi tambor O se le trae sus ajo Yo le pongo Súbete en un papel Aña pa' mi tambor Rumba y rumba, rumba, rumba Y rumba, rumba, rumba Rumba, 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 rumba Aña pa' mi tambor La despega más vigente Percusiva y cabenciosa Ese es el D.N. de los IBA ¡Habla, Julián! Dios y Dios Lo que hacemos Lo hacemos con gusto para ti Te lo dije Que lo que traía era Distinto y diferente Aña pa' mi tambor Aña pa' mi tambor E' ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma Música Música Sonó la campana y el fin de semana se deja ver Nacido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche la pica y ta' y ta' y ta' Una mordidita, una mordidita, una mordidita Es tu boquita, una mordidita, una mordidita, una mordidita Es tu boquita, estoy vampiro bien de mente Es lo oscuro y sin la gente Es lo oscuro y sin la gente Una mordidita, una mordidita, una mordidita Es tu boquita, una mordidita, una mordidita, una mordidita Es tu boquita Este es un merengue de kai Para todas las mujeres que les gusta mover la cintura Y dice así Arrollando con tu manito Tú sabes lo que da Mordidita, una mordidita, una mordidita Ahí Yeah Mordidita, una mordidita, una mordidita Y dice así Arrollando con tu mamito Y dice así Mordidita, una mordidita, una mordidita De la mordidita, una mordidita De la mordidita, una mordidita De la mordidita, una mordidita Estaba ya bailando y de pronto me acerqué Le pregunté su nombre y me dijo ¿Cómo fue? Le dije no te asustes, yo solo quiero mover Un rato el botecito pa' quitarme el esterrello Te quiero a todo el mundo con la mano arriba 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 Ok Ok Te mando manito El arrollador Se acabó papá Este es un rengue de kai Para todas las mujeres que les gusta mover la cintura Y dice así Arrollando con tu mamito Tú sabes lo que da Qué mampo Ahí Ellos son los chavos De Show Ballet Astron Dance Caribe 66 Ellos regresan en un ratito Y nosotros continuamos con el ritmo del sabor Al estilo de la música para ustedes Para dedicar a Bueno pues toda la gente Que viene Con toda la fe del mundo A pedirle A nuestra virgencita desde Peñac Bueno pues nada más bendiciones Trabajo Salud Libertad Y bueno por supuesto Todo lo que Concierne a la fe Para ellos Este tema En especial Como un homenaje De Caribe 66 Para todos esos peregrinos Que vienen Adornar En el mes de diciembre Nuestras calles Nuestras avenidas Y que en realidad muchas veces Nos molestamos por el tráfico Pero ellos hacen Lo que nosotros que estamos tan cerquita Nunca Para todos los peregrinos Un homenaje Por parte de Caribe 66 Este tema para saludar Agualo y Montse Nos dice Salsa Ahí está para El amigo Cesarín Hoy nos acompaña El amigo Saúl Edith ¿Y dónde está Alejandra? Nel ¿Quieres bailar con otras? Por eso no la trajiste En la historia del sol Una familia surgió Vamos a bailar El homenaje a peregrinos Por eso te canso mi son Así es Peregrinos Así es Para Paula El homenaje a peregrinos Y la historia de la negra Tan soy yo Los dice así Los dice así A los peregrinos Canto yo, cuna y gloria de mi son Oye lo bien, la familia peregrino Mexicana de verdad Y en el barrio de La Huaca De mi puerto vera A los peregrinos, canto yo Cuna y gloria de mi son A los peregrinos, canto yo Cuna y gloria de mi son Para, para, para los peregrinos Vaya para el famoso Conga Llevarte de Ivón con mucho amor A la negra que cantó su vida entera A los peregrinos, canto yo Esto se llama el homenaje a peregrinos A los peregrinos, cuna y gloria de mi son Bueno pues tenemos en la cabina ya A los chavos de Show Ballet Astron Dance Si alguno de ustedes quiere una foto con las chicas O alguna de ustedes quiere una foto con los chicos Así es mi son sabroso que le quiero dedicar La familia peregrino, la primera en el sol Así es, así es, así es Una y gloria de mi son Óyelo bien Este sencillo homenaje que les quiero yo cantar Homenaje Ándele con confianza No tengo nada más Sinvergüenza muchachos Así es Les aconsejo a Contraluz Es una y gloria de mi son Yes P than Sinvergüenza Impreso quien Quándo Quáz Qu meditating Puzun Quind 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 El Pequeño Gigante Ahí está la primera Allá para el príncipe de la salsa y la rumba El famoso No me dejes ver, cabrón Playito mix Ándale Octa ¿Qué salsita quieres? ¿O quieres foto con las chicas? Te van a pegar Allá está para la banda de Santa Julia Hoy no se acompaña A los peregrinos canto yo Una y gloria de mi son Para, para Pablo peregrino Que del sol hizo su vida Y para doña la negra Que cantó A los peregrinos canto yo Una y gloria de mi son A los peregrinos canto yo Una y gloria de mi son Gracias por ver el video Así es, así es Este es el mundo fascinante Y los sonidos de México para ti Así es, así es Así es, una y gloria de mi solo Ahí está para el gato El famoso Roshi El Niñote Y su vieja organización Los Famosos Fus Hermita Zaragoza Organización Los Cacos Agoniza A los peregrinos canto yo Una y gloria de mi solo A los peregrinos canto yo A los peregrinos canto yo A la gloria de mi solo Oye, lo vi en la familia peregrino Que le quiero dedicar Este son que está sabroso Ayer porque se fueron No me digan que los espanto el toro Yo, una y gloria de mi solo Y todavía aventaron otros dos Los canto yo Una y gloria de mi solo Todo era cruce luto México está muy triste Porque David peregrino Ya no toca más su querer A los peregrinos canto yo Una y gloria de mi solo A los peregrinos canto yo Una y gloria de mi solo Agoniza el número Ey, sí Va pa'l periódico Corto comercial Caribe 66 Ya lo pueden buscar mañana esa foto En la sección policíaca de Esos periódicos amarillistas En la alarma lo pueden buscar Ah, no Son la competencia, ¿verdad? ¿Ustedes de qué peregrinos son? Ay, güey, del pásala Eso es Amigos nuestros, hoy Estamos a unos breves instantes De las mañanitas a la Virgencita de Guadalupe Cajitas Si eres tan amable de irte buscando Por favor, a la Virgencita de Guadalupe Ese Cajitas donde andes Sácate la mano de los Los bolsillos Cajitas, ¿dónde está? No me lo distraigan, por favor Si ya ven que él quiere hacer re bien su trabajo Y ustedes lo distraen Ambas a música, damas, caballeros Tenemos a continuación Uno de los temas al estilo de la música Nuevamente los jíbaros de oriente Pero ahora en su versión ¡Qué pequeño! ¡Es el mundo! ¡Qué pequeño es el mundo! Después que te fuiste amor Hoy vuelves de nuevo a mí Buscando perdón Esto se llama ¡Qué pequeño es el mundo! Cuentando lloré por ti Pero ya no siento el latín De mi corazón ¡Qué pequeño es el mundo! Después que te fuiste amor Después que te fuiste amor Hoy vuelves de nuevo a mí Dice por aquí la casa de Yowa Para la banda De Lomas de la estancia Siempre con el pequeño gigante Que ya no siento el latín De mi corazón Ya tú ves Que la vida te golpeó Y de paso te enseño ¿Dónde está la realidad? Tú te fuiste de mi lado Tú te fuiste de mi lado Buscando un mundo mejor Hoy estás arrepentida Ya no te quiero mi amor Ya tú ves Que la vida te golpeó Y de paso te enseño ¿Dónde está la realidad? Ya tú ves Que la vida te golpeó Y de paso te enseño ¿Dónde está la realidad? ¿Dónde está la realidad? Ya tú ves Que la vida te golpeó Y de paso te enseño ¿Dónde está la realidad? Ahora me buscas Tú quieres volver Yo ya no te quiero Ya no te quiero ni ver Ya tú ves Ya tú ves Que la vida te golpeó Y de paso te enseño ¿Dónde está la realidad? ¿Dónde está la realidad? Ya tú ves Ya tú ves Que la vida te golpeó Y de paso te enseño ¿Dónde está la realidad? ¿Dónde está la realidad? Ya tú ves Ya tú ves Que la vida te golpeó Y de paso te enseño ¿Dónde está la realidad? Tú me mentiste Con tu pasión Era fingido Todo ese amor Ya tú ves Que la vida te golpeó Y de paso te enseño ¿Dónde está la realidad? Tú te marchaste Buscando un mundo mejor Hoy estás arrepentida Ya no te quiero mi amor Ya tú ves Que la vida te golpeó Haga lisa Que paso te enseño Que pequeño es el mundo Es real Mira lo que son las cosas Ayer te vi allá en Ejército de Oriente Y hoy te veo en Nervita Zaragoza No chingues Que pequeño es el mundo ¡Vaya para el amigo Giovanni de los Ojos Rojos, Estado de México! Esto es parte de los famosos Barris, el Rusque, el Mora, Suriel, el famoso mamado Isidro y el Cava Ellos son de la segunda sección Ya tú ves que la vida te golpeó y de paso te enseñó dónde está la realidad Ya tú ves que la vida te golpeó y de paso te enseñó dónde está la realidad Tú me metiste con tu pasión, era fingido Dice saludito para los famosos, la chupera amigas Ellos son las esposas de los cacos Sí, porque se tendría que cambiar el apodo Si ellos son los cacos, ¿ustedes cómo iban a ser? Pues la chupera amigas Buscando un mundo mejor Hoy estás arrepentida Ya no te quiero, mi amor Ya tú ves que la vida te golpeó y de paso te enseñó dónde está la realidad Otra vez el teléfono con tamaño de encendedor Claro que sí Saludito para el amigo Paco Macías El amigo Checo Zora Vicky El amigo Chucho Su amigo famoso Chema Unidad de Hermitas Zaragoza Primera sección Amigos nuestros, estamos bueno, pues hoy Ya saben, de Mateles Largos, aquí con la organización de los cacos Y que esto y que el otro Arriba las poderosas águilas de la América Que ayer jugaron y ganaron y van contra el Real Madrid Ahora Si uno arriba las águilas ¿Verdad que sí? Usted sí sabe de fútbol ¿A qué equipo le vas, Octavio? No me digas que le vas al Cruz Azul O a las Chivas O a los Pumas ¿A los Pumas? ¿Sí? Suerte para la próxima temporada, entonces Y se complácenos con la cumbia de El Lamento del Indio Ahorita los complácemos con ese tema Saludando Con procesador para Los Príncipes de la Salsa Arturo Tania Motze Y Papá Martín Chingón Caribe 6-6 El Pequeño Gigante En una copa de vino Vamos a bailar la primera cumbia peruana de la noche Uno de los temas que hemos hecho sonar y resonar en internet Con su nombre puesto así por un servidor Y todo mundo la busca de esta manera Se llama El Engaño de Tus Ojos En una copa de vino Quisiera tomar La primera cumbia peruana Para matar mis penas Para el amigo Chiquis Que como le gusta La música De donde viene la señora Laura Bozo Este tema lo queremos dedicar para Juan Luis Montse De la Ramos Millán Que los acompañan Para el amigo Chiquis Hasta allá También para todos sus familiares En Medellín, Colombia Se va este número que se llama El Engaño El Engaño de Tus Ojos Así, así, así Vamos a bailar una cumbia peruana Sabroso con guitarra Sabroso con guitarra Sabroso con guitarra Ojos azules Ojos azules No llores No llores Ni tengas Amores Ojos azules No llores No llores Ni tengas Amores La música Con el sello de la casa Llorarás Cuando me vayas Cuando me vayas Cuando remedio No hayas Qué bonita cumbia El Perú de mis amores Sentimiento La música Con el sello de la casa Oh yeah Oh yeah Es bien bonito Tener un baile llenito Con un sonidito Me juraste cariño Pero eso Esto es otro nivel Cariño pa' toda la vida La música En la ermita zaragoza Tú me juraste Próximo 26 de enero Cariño pa' toda la vida 2017 Celebrando a la Virgen de Guadalupe Sonido pancho Sonido pancho de tepito Tú ya me estás engañando Bahía para el amigo Caníbal Con mi tres días El amigo mango El amigo becerro Y todos los famosos piropos Y porros Organización Meches Sentimiento Bahía con la voz de huevos El amigo chanquito Edi Cualo Y su moche ¡Venga la guitarra! Esto se llama El engaño de tus ojos Uno de los temas que sacamos De los discos de hace tanto Pocos pero presentes A medida de trabajo Hoy en la ermita zaragoza Juraste es cariño Cariño pa' toda la vida Tú me juraste es cariño Ahí está Disco Baby Canadá 31 de diciembre Con la banda de los burros La vida Chicharrón No han pasado ni tres días La leche Y ya me estás engañando Renueve su tarjeta Pasado Pase que se la sellemos Y ya Ya me estás engañando Que llore la guitarra Allá para Cesarín Y a mí me llaman Y a mí me llaman con la música peruana Como me dicen los demás Así Papá 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 Eso Este es el ritmo de Perú Las guitarras La bandera blanco y rojo Lo blanco de mi pureza Y lo rojo de mi pasión Por Perú de mis amores Don Cato Estas son las guitarritas Que conquistan Pa'í para toda la banda Ojos rojos Atentamente El famoso Lonquito Papá, papá, papá La música con el sello de la casa Se llama en el callo de tus ojos Ojos pero locos Avenida de Trabajo Ahí está el príncipe de la sal de la rumba El amigo Playito Mix Ya se va Para el amigo Bogart Pensar en el reclusorio Oriente Papá, papá, papá El pequé El pequé Amigos nuestros continuamos en este programa Bueno pues escuchamos y bailamos la primera cumbia peruana de la noche Amigos rapidito con música Tenemos ya algunos temitas para después irnos con las mañanitas a la Virgen de Guadalupe Y bueno pues hoy Estamos haciendo el ritmo y el sabor a la manera de los hermanos García Dedicando este número Un clásico al estilo de la salsa que se llama Un clásico al estilo de la salsa que se llama Todo se acabó Todo se acabó Es triste y es así Era nuestro amor Difícil de seguir Ya ni tus besos me llenan No invitan a más Siento tus brazos con el frío de la madrugada Carichas que solo me hacían Ya no quiero nada Palabras y falsas promesas Y nada más Y nada más Solo, solo, no vuelvas conmigo Sola, sola, sola en tu destino Solo, solo, no vuelvas conmigo Sola, sola, sola en tu destino Ahí está para el amigo Isidro Cuco, Java, el Rusque Ahí está para Luis El amigo Luis Quevedo Y los aliados 20 de enero 2017 Sonido Pacho En la colmena Con la hermita Zaragoza Allí está para Isidro Cuco, Java, Rusque El More El Chuniel El Costeño La gente de la segunda sección Y los besos me llenan Mi pita Ándale Octa La Salsita nada de nada Tus brazos con el frío de la madrugada Carichas que solo me hacían Ya no Ahí está para Claudia Olíces Toda la banda de Santa Julia Paras y falsas promesas Y nada más Y nada más Hay un saludo para Radio Relax 104.5 FM Para el rostro y el amigo Flor Rola Sol es tu destino No, 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 no No vuelvas conmigo Sola, sola Sol es tu destino Ya llegó la flaca De mis ahijados Los niños de Y su señor esposa Una banda de los niños de Apar Ahí está el amigo gato El niñote El rostro Y aparecen Es con el pequeño gigante No se les olvide El 16 de diciembre Arcoiris Caribe Con la organización De los meches No vuelvas conmigo Sola, sola Sol es tu destino Ahí está para Jenny De parte del famoso pájaro Con mucho, pero mucho Amor A esta le trabajamos algo Víctor Lavo Se llama la salsa Nada de nada Nos dice así Lola, 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 lola Lola Oye, en esta noche Vita Zaragoza Organización Los Cajos Solo, la, lola Lola, 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 lola Todo se acabó Es triste y es así Era nuestro amor Difícil de seguir Ya ni tus besos me llenan No invitan a más Siento tus brazos Con el frío de la madrugada Caritas que solo me hacían Ya no quiero nada Palabras Te chorearon Él está guapo Chapulín No vuelvas conmigo Sola, sola Sola en tu destino No vuelvas conmigo Sola, sola Sola en tu destino La, 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 la No te quiero y es la pura realidad. Ya mis besos se llenan. Ahí ya para todas las bandas del pueblo. El amigo Cetavo, Roberto, el famoso Parra, la madruga, el cincuenta, el Mope, el Keiko y mi carnalito Martín. Esta noche con Don Cajo. Palabras y falsas promesas y nada más. Y nada más. Qué bonito canto me da. No vuelvas conmigo. Hasta Tacubaya. Sola, sola, sola es tu destino. No vuelvas conmigo. Sola, sola, sola es tu destino. No, ya no, porque luego se satura y sale peor. A la amiga Miriam, pues que lo escriban corrido. Ándale, flaca. Y los niños de APAP. Unos parajes acá de AP. Mis ahijados. Ahora nos vino el Rigo. Ya le pega a su vieja también. Tiene una nueva, ¿no? Tú estrenaste apenas hace como año y medio otra, ¿no? No es cierto, señora. No es cierto. Sola, sola, sola. No fue otra. Era la misma de siempre. Ya se va la salsa. Ayendo para Fabián, de Club Buenos Aires. Donde quiera que se escuente. De parte del amigo René. De Club Buenos Aires. Nada más. A ver, espérame. ¿Quién eres tú? Tu carácter también aquel. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? A ver, recuérdenme tantito. Fondo musical. Compadre. Ah, ¿cuándo? A la suya, compadre. Ya me acordé de ustedes. La gente que nos acompañó allá. En San Salvador, en Verde, Puebla. Ay, no manches. Soy bien pinche inteligente. Me acordé luego, luego. Es la suerte que me va matando. Sí necesito comprarme como 15 mil frascos de sucról. Triste. Queremos hablar a amigo Conejo y su esposa. El famoso mono. El Tyson y toda la banda de la nueva generación de la ermita Zaragoza. Triste. Triste y solito. ¿Para qué lo lees? ¿Lo vas a mandar tú? Sin padre ni padre. Ahí está para el Pantera. De la villada. Y el famoso Chacal que nos acompaña. Triste y solito. Sin un perro. Vámonos con una salsa. Una salsa que quiero dedicar a la gente que gusta de la buena música. Un tema que, bueno, pues, nos pasará mi gran amigo, el famoso chiquis del barrio de Tepito. El tema nos dice... Una salsa por encima del nivel. Ahora sí ha llegado el momento que se abra la rueda y los clubes de baile empiecen a salsear, pero a salsear de verdad. Es la música con salsa. Y a un hombre internacional. Toda la gente de ahora no la deja de gozar. Ahí está un saludito para... La salsa, la hiena, el donda, el amigo puerquito, Juassi y sus viejas, claro que sí. Íbamos metiendo mano. Porque con ellas, con las esposas vienen. Sí, porque sus viejas las dejaron ayer. Ayer sacaron a sus viejas. Hoy vienen con las esposas. ¡Vaya para el chiquis! Este tema, cortesía de... ¡Oye, qué buena! Gran cierre de baile. El honor a la Virgen de Guadalupe. Todo gratis. Sonido en la jungla. Y el señor Raúl López. Viene arrollando. Oye. Sonido sonorápico. ¡Ay, ya! Metiendo mano. Esto será en la hermita zaragosa 21 de enero, 2017. ¡Viene arrollando! ¡Oye, la vi en mi cámara! Y vamos metiendo mano. Los toneros de la libertad. La salsa viene arrollando. Ahí está para... Juan y Monse. Una banda. El guano. La salsa. Una banda de la Ramos Villar. La salsa de... Un chico de tiempo sin verte. Me mamá para el alma divertir. Y se le diera de morir. ¡Oye! ¡Esta es la salsa por encima del nivel! ¡No la estime! La salsa viene arrollando. ¡Oye, la vi en cámara! Y vamos metiendo mano. ¡Váyanla metiendo la mano! La música con salsa. ¿Ah, ya también graba? Internación. Sí, pues ya no te cansas tú. Toda la gente de ahora. No la deja de gozar. ¡Salsa por encima del nivel! La salsa viene arrollando. ¡Oye, la vi en cámara! ¡Oye, la vi en cámara! ¡Y vamos metiendo mano! Ahí está para la organización Beches. ¡Libertad! San Miguel de Otongo. Allá nos vemos con ellos. El 16 de diciembre. ¡Todo gratis! ¡Oye, la vi en cámara! ¡Oye, qué fuerza! ¡Oye, la vi en cámara! ¡Oye, la vi en cámara! ¡Oye, la vi en cámara! ¡Y vamos metiendo mano! ¡Libertad! Ahí está para la gente de sonido Guarapera. La salsa viene arrollando. ¡Oye, la vi en cámara! ¡Y vamos metiendo mano! ¡Libertad! La salsa, la salsa, la salsa. ¡Era es lo más sublime, mamá! Para el alma divertir. Y se debiera de morir. ¡Oye, bien quien por buena no lastime! La salsa viene arrollando. ¡Oye, la vi en cámara! ¡Y vamos metiendo mano! ¡Libertad! Pero de verdad La salsa viene arrollando Una salsa que viene arrollando La música con salsa Alermita Zaragoza De Internacional Aquí sí se baila y se goza Una salsa sabrosa Este de ahora No la deja de gozar Allá saluditos para Lalo del Pollo De parte de la Sirenita Viene arrollando Oye la bien camarada Vamos, échale humo Metiendo mano Échate la cámara Échate la atrás Por la libertad Échate la atrás en la espalda Y la pones derecha por favor La salsa viene arrollando Óyela bien camarada Y vamos metiendo mano Y vamos metiendo mano Los soneros de verdad Oye la bien camarada Mi salsa viene arrollando Óyela Ya llegaron mis cosas Y vamos metiendo Los soneros de la libertad La salsa viene arrollando Óyela bien camarada Y vamos metiendo mano Los soneros de verdad La salsa viene arrollando La salsa viene lo más sublime Mamá Para el alma divertir Y se debiera de morir Oye bien tiempo Oye que bonita La chimera Qué bonita salsa Óyela bien camarada Una salsa para venir arrollando Los soneros de verdad Y venirle echando mano Les informo Que van a quemar un torito Para que no se vayan a espantar Edith y Saúl Escóndanse Edith y Saúl Me suena Me suena Como a Monterrey Hay que en Caracruya La bailan mamá Y la gozan en casa Mucha salsa Mucha salsa Viene toro La música con salsa Ya un hombre internación Ahí está para la América La amiga Erika Montalvo Toda la gente de ahora Ahí está la pandilla Del Valle Ejército de Oriente Puro bello Bello ejército La viene arrollando Oye la bien camarada Y vamos metiendo mano Ahí está la gente de Bogotá, Colombia La libertad Sus compatriotas Carcerita Acali, Colombia Oye que buena Mueve las manos cachetón Para eso estás gordo Ahí está la cibocito Montalvo Y la cibocita Oye la bien camarada Y vamos metiendo mano Los soneros de verdad Ella es la cibocita Soy ando Y yo aquí en la cabina En la cabina tengo el cebocito Tengo mano El rititín El famoso cebocito La viene arrollando Oye la bien camarada Y vamos metiendo mano Los soneros de verdad Era lo más sublime Mamá Para el alma divertir Y se debiera de morir Oye bien quien por buena No lastime La salsa viene arrollando Oye la bien camarada Y vamos metiendo mano Ya van a ser las dos De verdad Salsa diferente Por encima de nivel El perdón para aquellos Que nos dañan La salsa viene arrollando Oye la bien camarada Hay que en Garacruya La bailan mamá Y la gozan en carnaval La salsa viene arrollando Oye la bien camarada Mi salsita Mi salsita Viene arrollando Y viene brava De verdad La salsa viene arrollando Oye la bien camarada Que voy pa' allá Oye la bien camarada Oye la bien camarada Oye la bien camarada Cajitas Oye la bien camarada Elígela nada más Oye la bien camarada Que tú que me pedías salsa Oye la bien camarada Salsita, salsa, salsita Te voy a dar Oye la bien camarada Oye la bien Oye la bien Oye la bien Que rica Si salís Oye la bien camarada Metiendo mano La salsa con la libertad Oye la bien camarada Es puntual que el expreso de Oriente Que nos dice la salsa De los reyes magos Yo le pido a Dios Estas navidades Mil felicidades A mis familiares Y le ruego a Dios Por la humanidad Gloria en las alturas Y en la tierra paz Allá para las hermanas Almaraz Ellos nos acompañan De los reyes A los reyes magos Que yo siempre Ya llegó la iguana Cordeonera Muchos reyes ¿Qué chicas haces aquí? ¿Eres peregrino? Pero la villa está para allá Ahí está la organización RK16 Y su club mantasero De la salsa hoy y siempre Con el peque Tan espiritual Todos rogaremos Por eterna paz Cuidado la voz ¡Echo! También llega ya bien tarde Ahí está para Edith Saúl El amigo Cesarín Y separables de la salsa ¡Ay qué bella es la navidad! ¡Ay cantando alinando y bailando! ¡Ay qué bella es la navidad! ¡Qué pa' casa de Pedro! Ahí está para Juan Lomoxe ¡Qué bella es la navidad! ¡El famoso Chajito y Edith! ¡Ellos son de los disturbios! ¡Ay qué bella es la navidad! ¡Con la nieve de Goyado! ¡Oy con el pequeño y gigante! Vamos a hacer una fiesta Tendremos arroz con pollo ¡Con la banda de los cacos! ¡Ay qué bella es la navidad! Ahí está para Edith ¡Fascinate! ¡No me imagino y qué barbaridad! ¡Qué bella es la navidad! Para los famosos verdugos De parte del amigo Polo ¡El que vive solo! ¡Chavo! ¡Lalo! ¡Luis Ángel! ¡Y el famoso Cayote! ¡Compadre no se me canse! ¡Vaya para la gente de sonido! ¡La clase! ¡Ay qué bella es la navidad! ¡Cuál de la tierra me llama maína y qué barbaridad! ¡Pianito! ¡Oye! ¡Pa' que puertorrito! ¡Lucho Fonseca! ¡Ay! ¡Mucho piano tocado al revés! ¡Qué dice! ¡Y luego pa' la boca! ¡Y creo que se me quedan los de hormigueros! ¡Ahí sí hay salsa! ¡Es la salsa de los Reyes Magos! ¡Huya Fonseca! ¡Huya Fonseca! ¡Ya llegaron los hijos de San Judas! ¡Oye en esta noche! ¡Vaya para el famoso Fresa! ¡De Cuatro Vientos! ¡Y me voy pa' Bayamón! ¡A comer el chicharrón! ¡Ay una más! ¡Oye con Santos Colón! ¡Santo Colón el de Mayagüey! ¡Qué pasa! ¡Ahí está para mi compadre hermoso! ¡Dale un pajarazo! ¡Del pequeño giga! ¡Del pequeño giga! ¡Ay qué bella es! ¡La Navidad! ¡Ahorita me les ponen las tres lágrimas! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó Radio Holanderos! Música El Pequeño Gigante Ah, le voy a decir que me lo regrese hasta que quede bien Un payaso que le doy de todo que estoy atrapado Y que ya ha cambiado mi forma de... Esos pinches choros que se avientan, ya los he escuchado Dices que te arrepentí Amigos nuestros, vámonos rapidito a música Tenemos una salsa a continuación para dedicarle a mi gran amigo Octa Que como gusta de la salsa Una salsa romántica para que la bailen, la disfruten Que más que romántica, habla de un poquito de desamor, monotonía y rutina Tú eres todo para mí Yo daría mi vida por tu amor Si tú aprecias como he cambiado por ti Por favor, acepta mis actos y quiéreme Ay, la cantan bien bonito, me cae de mal Si mi amor Porque yo te quiero mucho Ahí está para el todo Luna El club de bailes Estrellas de la salsa De cuatro vientos Pero yo No percibo en ti lo mismo amor Ahí está para el famoso Pantera El chacal Y la banda de la villada Allá saludito para la banda del pueblo El amigo Cholis Mope Para el centavo Y el sebas Allá saludito con procesador para La amiga Claudia Ulises Toda la banda de Santa Julia No te voy a querer No te voy a adorar Allá para la Sibocita No te voy a querer Hoy nos acompaña El Sibocito No te voy a adorar Y la amiga Erika No te voy a querer Porque te he entregado toda mi vida No te voy a adorar Siento a tu vida Mira esos corazoncitos se parecen a los de El Messenger No te voy a querer Hay que agarrarlos No te voy a querer No te voy a adorar No te voy a adorar Yo sería tan feliz ¿Quién es la única cumbia que ya todos tocan? No te voy a adorar No te voy a querer Porque te he entregado todo No te voy a adorar Cuiden los discos Cuiden los discos Tu mirada es tan fácil A ver, ¿todavía está mi torta? Sí, todavía está No te voy a querer No te voy a querer No te voy a adorar Para mi esposa Nayeli De Marta de Famosos Patas Organización Los Cacos Pino, Gato Una organización Los Cacos Champulín ¿Dónde está el champulín? Allá para toda la gente que nos acompañó En el Verde Puebla Agentes de la Hermita Zaragoza Ahí estaban el famoso Playito Vicks El famoso Kefes Mayales Hoy y 7 El baile más grande En la Hermita Zaragoza Pino y Gato Los busca el champulín